Quizás no te ven como yo te vi, que habré hecho en este mundo pa' sentirme así Haciendo un tatuaje sobre mi cicatriz, para aparentar ser duro y que no pude sufrir Quizás no te ven como yo te vi, que habré hecho en este mundo pa' sentirme así Haciendo un tatuaje sobre mi cicatriz, para aparentar ser duro Yo siempre te quiso aunque no te quedas, aunque el tiempo pasara y no me llamara yo Llorando en la clase, sé que te gustas más guapo, bien arreglado y con ojo muy claro Yo siempre iba como un trapo, el más demacrado con toda la cara de raro Mi mente no puede pensarte más, huye de gente que ya no está Siento que el tiempo no se va a parar, si no estás conmigo Mi mente no puede pensarte más, huye de gente que ya no está Siento que el tiempo no se va a parar, si no soy tu abrigo